No lo muevas así, suelen estar partid Chalo Matío, buena abuela a nadie Oye, gala y cegarío, se me da desigarío The Free Club, confío, lanzo Jómenos más botellas, no lo muevas a cabo A mí yo te acabo, se me muevas a día Sin girar el ojo, me digo como no se batían En ser baña, me digo montañas No más canta, no se dron, canta Qué bonita bandera Cuatro, 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 cuatro Hey, they know me, I'm the star of the show I'm a DJ, a.k.a. Hector, fly, o.chacho We some wild Puerto Ricans We some wild Puerto Ricans We some wild Puerto Ricans Come on, I just wild Puerto Ricans Take it out What's up, y'all having a good time here or what?